El convenio de transporte aéreo fue firmado por el presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, y la embajadora de Canadá en el país, Christine Laberge. Tanto el funcionario como la diplomática calificaron el acuerdo como histórico y trascendental, tras destacar que la firma se logró luego de 14 años de negociaciones. Tras largo 14 años de reuniones de consulta y negociaciones, hoy este gobierno, esta gestión, suscribe uno de los acuerdos aéreos más importantes para nuestro país. Este acuerdo refleja la consolidación de un proceso iniciado hace muchos años y siente nuevas bases para el futuro promisorio en el intercambio turístico y comercial. De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, expresó que este acuerdo permitirá fortalecer la conectividad aérea entre Canadá y Dominicana, lo que contribuirá a que se incremente el número de visitantes canadienses al territorio nacional. Esto fortalece la relación del turismo con Canadá. Es la visión que tiene el presidente de la República Dominicana en mejorar la conectividad aérea cada día más, por lo cual felicitamos al presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, a Tony Yapor, presidente de la Comisión Negociadora. En el mes de enero a la República Dominicana ingresaron 122 mil canadienses. Estamos promediando llegar al millón de turistas canadienses y esto sigue fortaleciendo nuestras relaciones. El titular de turismo subrayó que actualmente Canadá es el segundo país mayor emisor de turistas hacia República Dominicana después de los Estados Unidos y el primero si se tiene en cuenta la cantidad de habitantes. El país tiene pendiente la firma de un acuerdo de transporte aéreo con los Estados Unidos. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo.